Muy bien gente, estamos en Red Dead Redemption 2 Vamos a continuar, donde lo dejamos Estamos en el campamento Base El nuevo campamento base Así que Como siempre, vamos a hacer una misión Cualquiera Por ejemplo, vamos a ir Yo que se, esto que es Pearson Vamos a ir con Pearson Un segundo Guau Maravilloso Un segundo gente Pauso Bien, sigamos A ver, la misión Vamos allá A ver, Pearson Bien, sigamos Bien, sigamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para, para! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la balear, eh Esta es la balear, eh ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, lleva a ella, lleva a ella Haciendo pie de cerradura todo el día Sí, no me confío, pap Pero tú te miras ahora No será mucho antes de beber cigarros Y tocar la harmonica Te lo sabré Me encanta tocar la harmonica antes Bueno... Mi casa y todo lo que vivía se quemó a la tierra Sé Estoy muy desesperado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just heading home You're in Lemoyne Raider country Keep it cool Madre mía, chaval No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Pum! Hostia, tío, se la ha cargado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Pum! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Hostias! ¿Ya? Espera, espera Coge, no Quiero saquear Espera, espera, espera Eh... Sombrero con la G Algo con la Q Pero bueno Mierda Quiero el sombrero Pero es muy complicado cogerlo A ver Suelta Ahora A ver Macho, quiero el sombrero Tan complicado es ¡Joder! ¡Ahora! ¡Bien! Me ha costado Me ha costado A ver Venga, va Saqueo este y ya está Se acabó Que si no Me tiro aquí 50 años saqueando ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hala, vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a decir Dulce? Pico Si le preguntara Pero Peuena Cuenta ¡Si! Si ¿ Decían que eran? ¡Lamoyne Sí, algo así. ¿Quién sabe? Pero en todos modos, no te vayas a reír y pierce sobre esa letra. ¿Cómo te asustes? No te sueño de eso. Claro, no te sueño. Yo he viajado mucho, haciendo ningún pequeño nombre para mí mismo. No te daré ninguna noticia para publicar. En cualquier momento, por cierto. Solo quiero hablar en ese artículo de tu opinión. La mente cae. No es una posibilidad. Entonces, no te salió, señora Adler. No, no. Bueno, me gustaría decir que me perdí tus conversaciones refinadas, pero estaría mentira. Yo, me disfruté de ahí. Sí, la señora Adler ha hecho bien. ¿Eso es comer? Sí, eso es comer. Gracias, señor Morgan. No te preocupes. Bueno, pues ya está, misión hecha. ¿Qué le pasa a la cámara, tío? Ahora. Vale, vamos a ir a esta misión. Está aquí al lado. A ver qué pasa. Un error sin mala intención. ¿Qué? Lo mismo que yo no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que dice, loyalidad es todo, así que... Arthur, disculpe, Miss O'Shea. ¿Qué quieres? Te traigo un regalo, un gran regalo de información. Así que tienes algún tipo de típico, así que ahora... ...puedo gastar mi cabello y hacerle un poco de dinero mientras que te vayas. ¿Sabes, Arthur? La maldición funciona en el interior, así que en tu cara duro. Si lo dices, podrías encontrar algún otro malo para ejecutar tus tareas. Bill, ven aquí. ¿Vas a ser mi otro típico? Tú también, Charles. ¿Qué estás hablando? ¡Arthurs above un pequeño piso que he escuchado! No, no, no. ¿Qué te dijo? Sí, lo haré. Si te vas conmigo. Tengo una condición grave grave. Sí, eres un mentiroso. No necesito ser así. Charles, ¿crees que te has mentido? No te conocí. Exactamente. Los chicos deberían hacer esto. Es fácil. Y solo voy a tomar una pequeña condición para mi información. Pero es ahora o nunca. Entonces es nunca. Oh, Dios mío. Bien. Lo haré. Bueno, ¿qué es? Es un agujón de agujón. Cargando el piso. Pero, muy brevemente no guardado. Parece que. Cuando nos pasamos a través de una cruzada cerca de aquí, donde hay una vieja, ruida de iglesia, antes de conectarse con el resto del agujón de agujón. Muy fácil. Vale. A ver qué pasa. Muy bien. ¿Cómo te encuentras el aire del viejo, este viejo? Solo has estado aquí al 5 minutos. Bueno... Wow. Estos chicos venían pescindos, jugando a la ley, o lo que sea que ha estado haciendo. Yo me he estado haciendo el negocio. Encontré a la casa que cerca de la garrota. Hey. Si no quieres entrar en esta Williamson, eso es bien por mí. Nos da un favor. Head home. Just dole un respiro. Todos. Solo has un poco de la confianza por una vez, ¿verdad? pañuelo vale, el pañuelo está en objetos pañuelo pañuelo me dije resistire ¡huev! no, no intentes algo estúpido Y no hacemos nada de tipo. ¿Sabes, chicos? No quiero... No quiero... Pero esto es un error. He trabajado por Cornwall, Kerosene y Tar. Mr. Leviticus, Cornwall. Oh, great. Un poco. No. He oído que es suficiente para compartir la renta alrededor. Y no lo pierde demasiado. Oh, lo pierde. Ok. ¿Por qué miras alrededor? Arthur, espérame aquí. Espera, espera, espera. Buah, la poli del oeste. ¡La poli! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Que corréis mucho, tío! y viene que me quedo atrás tío ahora ahora, no te pares del todo vamos a ir aquí, rápido ¡Woooh, damnit! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos hasta el cielo! ¡Vámonos hasta el cielo! ¡Charles, siga ahora! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a... ¡Nos vamos a beber un poco! ¡Nos vamos a beber! ¡Bastante bien! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, viejo hombre! ¡Suscríbete! ¡Hay una luz... ¡ мест SHAUNIT! Hostia, ¿me dejan a mí? que viene que viene que viene hay que irse a ver, no me puedo ir vale, vale vale entonces, ¿qué? que viene vale vale, ¿y ahora? ¿qué? wow, soy súper sigiloso, tío súper sigiloso esta arma no me gusta, tío wow joder, qué mal, tío madre mía vale no veo qué asco da el revólver, tío no 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 quita, quita, quita tenemos que irnos, chaval vamos, me están disparando, tío tío, me han reventado, tío a ver, se me curo claro, me dejan a mí hacer el sigilo, como que no funciona yo quiero mi carabina esta, tío eso quería yo, tío mi carabina, joder otra vez pero no me dejéis a mí pero no, 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 no no me dejéis a mí, no me dejéis a mí, tío joder, tío claro, es que normal, que cura estas cosas normal que no veo, tío ¿tú ves algo? ahora se ha muerto ah, no, no se ha muerto aún ahora se ha muerto ¿ayuda? vale no veo un carajo ahora sí me ha dado no, no, no no, no te pillé pum wow gran sigilo, eh sí señor total 900 tu parte de 120 vale en bronce obviamente he hecho como el culo, tío lo he hecho como el culo así de claro hostia, llevo ya media hora tú bueno vamos a saquear un poco tampoco hay mucho que saquear testigo están investigando ahí, ahí testígame esto asesinato me da igual que vienen más testigos tú vale, me da igual yo sigo a lo mío genial no me ha dejado ni siquiera saquear tío es que joder vale, vámonos aquí a ver, vámonos para la misión están aquí, ¿no? estas son las misiones vale no vamos a hacer el caballo está un poco justo pero bueno bueno vamos al caballo buah, 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 buah me muero, me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero muero, 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 muero muero, muero, muero me muero me voy me voy me voy me voy buah, qué justo, tío me hagan a pillar y me hacen un hijo lo siento caballo pero no puedo hacer nada para, para, para voy a comerme algo a ver, con la B provisiones me voy a comer esto, por ejemplo ahí está vale, ya está soy libre bien tengo que ir hasta aquí que por cierto me están buscando así que me gustan pelo vale, vamos a ir a por el caballo ahora pararé el vídeo vale vamos a ir a la L porque la D está complicado me están buscando, tío vale vamos a ir de camino a la D así que vamos a ir a parar aquí el vídeo y en el siguiente seguimos hala hasta pronto vamos a ir de camino a la D